Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, madrugadas, a la hora que me estén sintonizando. Bienvenidos a mi canal SusiQ2020, Explorando la Sexualidad Humana. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien, igual que yo. Súper contenta, agradecida con todos ustedes por regalarme un ratito de su tiempo, un cachito de su atención para escucharme y escuchar esta información que les comparto. Y bueno, quiero dar seguimiento a uno de los videos que subí el día de ayer. ¿Tienen consejos para el amor? Por ahí me contestaron en YouTube, respuestas muy buenas, muy acertadas. Muchas gracias, de corazón se los agradezco, lo aprecio muchísimo. Gracias a ustedes, esto sigue y seguirá, esperemos. Sigue y seguirá y bueno, me decían cosas bien interesantes y yo me sigo sorprendiendo, sigo sorprendida de redes, siguen pasando cosas en redes. Sigo aprendiendo porque al final de cuentas de esto se trata de aprender, estoy aprendiendo muchísimas cosas aquí, no se pueden imaginar cuántas en redes, en YouTube, en todo lo que está aconteciendo. Y sigo aprendiendo, yo creo que me moriré aprendiendo porque al final de cuentas, bueno, pues de eso se trata. En redes se siguen dando situaciones por ahí, yo creo que la gente no entiende porque la gente no escucha, la gente se deja ir por la primera impresión, asumen cosas que no son, malinterpretan las cosas. Y bueno, espero que con el tiempo esto se vaya arreglando y se vaya componiendo poco a poco, y eso requiere paciencia y tiempo. Entonces, pues aquí vamos, ¿no? Vamos poco a poco, seguimos y bueno. En uno de los comentarios me decían muy sabiamente, y bueno, ya lo sabemos los que tenemos más edad, que ya estamos más grandes, lo difícil que es el amor, ¿no? Lo que en la actualidad ahora hay, ya ni es amor, porque ya no es amor, es otra cosa, porque vivimos en la era de la recompensa inmediata, con redes, con internet, con tecnología, con todo esto que se ha dado en la última década. Realmente vivimos una era de que todo lo queremos rápido y todo lo queremos ya, ¿no? Me decían que los chicos jóvenes, pues, encuentran su crush y dos, tres, o a lo mejor el mismo día, o van y tienen lo que tengan que tener y al siguiente día ya ni se conocen, ¿no? Y qué triste que las cosas sean así, pero pasa, pasa. Y incluso con los adultos también nos llega a suceder de repente, que se nos van por ahí las cabras y nos emocionamos y cometemos errores, pero bueno, de errores aprendemos, ¿están de acuerdo? De errores se aprende, y se aprende bastante. Pero bueno, seguimos. Y dándole seguimiento, también me comentaban, ya cuando nos enamoramos a una edad ya más grande, pues, nosotros decidimos a quién amar, y eso es muy cierto, ¿no? Ya estamos más conscientes y ya sabemos a lo que le tiramos, como dice el dicho. Entonces, ya cuando tienes edad, pues, ya sabes de quién te enamoras, de quién tú escoges enamorarte, y, pues, cada quien se busca su cebollita para llorar, tristemente. Anyways. Entonces, me encontré este artículo, I was looking, I was looking, y me encontré este artículo, me pareció muy interesante, muy ad hoc con el tema, y no quiero pasar la oportunidad de compartírselos. Pues, obviamente, como ustedes saben, lo voy a subir a redes, lo voy a compartir, para que quede ahí, si seguimos, esperemos que sí, de aquí a unos 10 años, y a ver cómo se va dando esta situación, que me parece bien interesante. Como les dije, me parece hasta como un experimento social, todo lo que está pasando con esto de la sexualidad humana, y cómo la gente lo está entendiendo, y cómo se está dando. Muy interesante. Bueno, encontré la lista, dice, 40 singularidades del amor genuino. Estamos hablando de el amor. Y el amor, como se los comenté, se construye. El amor no nace de la nada. El amor no aparece por arte de magia. El amor se construye, lleva tiempo. Y creo que con esto, pues, nos damos cuenta que no es fácil. Es muy difícil. Más en estos tiempos, donde existen tantos intereses de por medio, donde ya no tenemos tiempo, donde no la pasamos la mayor parte del tiempo en el trabajo, donde el tráfico, donde tantas cosas. Ahorita lo que estamos pasando, el COVID-19. Pero bueno, espero sirva un poco de reflexión. Para los que tienen pareja, pues, la hagan más fuerte. Y sirva para... ¿Para qué, amor? Entonces, hablando del amor. Número uno. Es un amor incondicional y, por tanto, se basa en la aceptación de la otra persona, tanto en su pasado como en el presente. Interesante. Número dos. Es mutuo porque requiere que los dos miembros de la pareja sientan lo mismo. Eso es bien complicado. A veces no se siente igual. Siempre sucede que uno quiere más que el otro, como que no está balanceado. Por los casos que yo conozco, experiencias que he tenido, siempre uno quiere más que el otro y uno cede más que el otro. Entonces, a veces no es parejo, a veces es difícil, pero no imposible. Número tres. Es generoso. La persona se preocupa por dar y regala todo su corazón. ¿Quién en estos tiempos va a querer regalar su corazón? Si vivimos con miedo y si preferimos decir, no, pues me prefiero mejor no y que no me lastimen, ¿no? Porque siempre tenemos miedo a que nos lastimen. Número cuatro. Es sano. Es decir, no es un amor asimétrico ni dependiente. Cada persona tiene su propia autonomía. Muy importante. Número cinco. No te hace sufrir. Es decir, no es un amor tóxico y no duele. Te sientes afortunado. Wow, qué bonito. Número seis. Dura para siempre. Puede pasar por malos momentos, pero su intensidad dura para siempre. Chispas. ¿Y ahora qué dura para siempre? Número siete. Es respetuoso y las dos personas que se aman se tratan de forma tolerante y atenta. Número ocho. Provoca una conexión emocional profunda. ¿Qué es lo que la mantiene viva? La relación a pesar de los malos momentos que pueden presentarse. Sí. Número nueve. Es valiente y las dudas se superan con coraje. Lo primero es la otra persona. Número diez. Es intenso. El sentimiento no es solamente profundo, sino que su intensidad provoca emociones de gran magnitud. Wow. Número once. Se construye con el tiempo. Se los decía. Se construye con el tiempo. El amor verdadero va ganando terreno con los años. Número doce. Se alimenta de compasión, por tanto, es tierno y altruista. Número trece. Fomenta la negociación y el diálogo, porque cada miembro de la pareja pone de su parte para comprender la necesidad de la otra persona. Número catorce. Somos nosotros mismos y esa es una de las claves. Cuando uno se ama a uno mismo, entonces puede amar a los demás. Interesante. Número quince. Esa persona te hace reír y te hace sentir muy bien. Número dieciséis. Es libre y sin ataduras. Nadie impone. Nadie. Número diecisiete. Permite la comunicación y las dos personas ponen de su parte para entenderse. Las dos. Es de dos. Número dieciocho. Sabe escuchar lo que el otro necesita y lo que los dos necesitan. Número diecinueve. Las dos personas se complementan y se apoyan una a la otra. Número veinte. No juzga y es realista. Yo soy muy realista. Número veintiuno. Es romántico y mantiene la llama viva el tiempo. En el tiempo. Pone de su parte para que ocurra. Número veintidós. Es detallista y hace que los momentos en pareja se demuestren su amor. ¡Mmm! ¡Qué bonito! Número veintitrés. Es pasional y mantiene el contacto íntimo. Número veinticuatro. No es encontrarse a uno mismo en la otra persona ni es dependiente. Número veinticinco. Primero hay que amarse a uno mismo para poder amar a los demás. Número veintiséis. Es natural y las cosas ocurren sin forzarlas. ¡Mmm! Muy sabio. Número veintisiete. Para darlo hay que recibirlo. Es un amor que da. Número veintiocho. Es una amistad con momentos eróticos. Los dos miembros son grandes amigos y comparten grandes momentos. ¡Mmm! Muy interesante. Número veintinueve. Es compromiso, sinceridad y honestidad. Se los dije. Lo sabía. Número treinta. No tiene límites porque el amor verdadero lo puede todo. Número treinta y uno. La distancia no importa. Las personas que se quieren se encuentran. Número treinta y dos. Tiene objetivos compartidos y los dos miembros van en el mismo camino. Eso es muy, muy importante. Número treinta y tres. Supera cualquier altibajo que pueda surgir y no hay condiciones. Número treinta y cuatro. No hay víctimas porque los miembros tienen suficiente confianza y respeto. son clave. Número treinta y cuatro. Número treinta y cinco. Hay que vivirlo y no dejar que pase el tiempo. Vivir el presente. Es muy importante. Número treinta y seis. Te quita el sueño cuando no estás con la persona que amas porque te preocupas. Número treinta y siete. Te quiere como eres y no como le gustaría que fueses. Número treinta y ocho. Perdona rápidamente por muy grave que haya sido el error. Número treinta y nueve. Es tu mejor apoyo y es la persona que está a tu lado en los buenos y en los malos momentos. Y número cuarenta. Hay que trabajarlo. No ocurre de la noche a la mañana. Bastante, ¿verdad? Bastante. Y díganme, hoy en día ¿quién está dispuesto a hacerlo? ¿Quién realmente aplica los cuarenta? ¿Existe, pasa? Cuéntenme. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de la lista? Se las compartiré en redes. Muchas gracias por estar conmigo. Gracias por escucharme. Espero esta lista nos ayude a todos a entender mejor el amor. A saber que el amor se construye. Y amar. porque a pesar de todo, a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de que vivimos en la época de la inmediatez, de la tecnología y que estamos todos mal y enfermos, el mundo está enfermo, a pesar de todo, hay que creer en el amor. El amor lo puede todo. El amor es el sentimiento más hermoso que puede existir en el mundo. A pesar de todo, yo sigo creyendo en el amor. Por eso este video. Porque el amor es lo que mueve al mundo. Gracias por su tiempo. Gracias por estar conmigo. Los quiero mucho. Que tengan un excelente día. Gracias. Buenas noches.